Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Los secretos de la felicidad. La felicidad es como el perfume, nos decía el maestro Pero H. Morales. La felicidad, Germán, es como el perfume. No se puede rociar sobre los demás sin que caiga sobre nosotros también. Y eso es verdad. La felicidad no depende de la cartera llena, sino de una mente llena de las riquezas del pensamiento y un corazón lleno de ricas emociones. Hombre, a mí me parecen tan sorprendentes estas reflexiones tan sencillas y dejan tantas enseñanzas que con toda la razón me llaman cada rato y me escriben cada rato los oyentes pidiendo que repitamos reflexiones, que les enviemos el audio. Pero la opción que existe es que usted entre a la página de Caracol. www.caracol.com.co podcast, programas, ahí encuentra lo que se llama parrilla. En la parrilla de programación encuentra el programa del maestro Ley Martín y ahí escuche la repetición de todos estos informes de esta columna que lo único que busca es agregar valor a los oyentes. Y lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos porque yo pienso que es bueno hacerlo. Como me decía mi gran amigo Antonio Ibáñez, mi gran amigo Toñito, ya se fue. Me decía el maestro Antonio Ibáñez, hay que defender la vida que la muerte se defiende sola. Tanto espacio que le dan los medios masivos de comunicación a esa, que es una minoría, una minoría de criminales que quieren acabar con este país. Cuando hay tantas cosas buenas que uno podría compartir y que de hecho estamos compartiendo. Gracias a la invitación y a la generosidad del maestro Ley Martín y de una voz en el camino, pero gracias a los oyentes que siempre esperan esta columna y me lo dicen en los correos. Me llaman mucho las personas a decirme, oiga, por favor sigan con esas informaciones que nos ayudan mucho, por lo menos nos ayudan a descansar. Y yo lo hago con mucho gusto porque aquí el que más aprende soy yo. Y ya lo he dicho, yo lo que comparto es lo que encuentro en el internet, en los periódicos, en las revistas, en los libros, en mis seminarios, en mis conferencias. Y yo lo comparto porque creo que es bueno hacerlo. Y hay gente que me dice, todas esas enseñanzas usted las aplica y le digo que no. Pero que estoy trabajando para aprender. Es decir, porque una persona puede decir, oye, este señor que enseña esas cosas tan lindas debe ser un santo. Eso no es verdad. Yo soy una persona llena de defectos. Pero eso no impide que yo comparta cosas que yo crea que son buenas para el oyente y que son buenas para mí. Como me decía el presidente de Colseguros, uno tiene que andar con un cincel y un martillo dándose cincel y martillo hasta que se pula. Un día me dijo una persona en uno de mis seminarios, oiga, profe, ¿y usted tiene defectos? Le dije, ¡Todos! Y en la casa tengo más. Dijo, ¿y qué está haciendo? Pues tratar de corregirlos. Porque es que lo que uno no puede es asumir la posición cómoda y decir, no, lo que pasa es que yo soy así. No, yo soy así, no. Si usted se está haciendo daño o le está haciendo daño a los demás, cambie, papi, porque si no, y si no, la cosa es grave, uno tiene que cambiar. Mire a mí esa frase que dice, para atrás ni para coger impulso, no me gusta. Porque uno muchas veces tiene que parar, pensar y echar para atrás y cambiar el rumbo. Uno no es un avión para no echar reverso, uno sí debe cambiar, pero lo hará cuando piense. Bueno, ay, a veces me salgo de los textos, pero es que me surgen reflexiones, entonces las quiero compartir. Pero vamos entonces con los secretos de la felicidad sin más comentarios. La felicidad es como el perfume, no se puede rociar sobre los demás sin que caiga sobre nosotros también. La felicidad no depende de la cartera llena, sino de una mente llena de riquezas, del pensamiento y un corazón lleno de ricas emociones. La felicidad no depende de lo que ocurre afuera de nosotros, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Se mide por el espíritu con que afrontamos los problemas de la vida. La felicidad es un estado mental. El presidente Lincoln dijo, somos tan felices como nos proponemos serlo. Es como yo digo en mis seminarios de hablar en público, usted no podrá quitarse el miedo si no se lo quiere quitar. Si quiere quitarse se lo va a quitar, pero hay que tomar la decisión y hay que actuar. Mire, queridos oyentes, los pensamientos no sirven absolutamente para nada si usted no actúa. Los pensamientos de nada valen sin la acción. Y hay gente que tiene iniciativa, pero que lo que no tiene es acabativa, acabe lo que comienza, si eso es bueno y si eso le va a ayudar a usted o a la humanidad. Continuemos con el texto. La felicidad no se deriva de hacer lo que nos gusta, sino de que nos gusta todo lo que tenemos que hacer, que eso nos guste. La felicidad viene cuando ponemos el corazón en nuestra obra y la cumplimos con gozo y entusiasmo. La felicidad no surge de hacer un trabajo fácil, sino del resplandor de la satisfacción luego de cumplir una tarea exigente que nos obliga a dar el máximo. La felicidad nace de las relaciones armoniosas con otros basadas en actitudes de buena voluntad, tolerancia, comprensión y amor. La felicidad aparece en las cosas pequeñas, la sonrisa de un niño, una carta de un amigo, el trino de un ave, una luz en la ventana. Estuve varios días en los llanos orientales. ¡Qué hermosura! La felicidad se deriva de mantenerse ocupado en forma constructiva. Los pasatiempos creativos son claves para tener horas felices de reposo en los años de retiro. El secreto maestro de la felicidad es afrontar el reto de cada nuevo día con la fe serena de que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Bueno, eran enseñanzas, eran reflexiones de viva la vida con felicidad y éxito del maestro Pedro H. Morales quien fue mi maestro. El maestro murió pero yo estoy vivo y estoy para compartir las enseñanzas del maestro. Lo dijo Osvaldo Bracho en su lecho de muerte. Ese gran cantante de música llanera es absolutamente extraordinario. Búsquelo en YouTube Osvaldo Bracho él le dijo a sus familiares más cercanos fue mi amigo pero yo no estuve ahí y le dijo a mi familia a los subfamiliares no dejen morir mi música y yo cada vez que puedo comparto la música del maestro Osvaldo Bracho y el maestro Pedro H. Morales dice no dejen morir mis enseñanzas por eso es que hay que compartirlas porque son buenas y son nobles y son extraordinarias. Bueno era todo por el día de hoy a quienes deseen un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandías arroba hotmail punto com voy a estar en Tuluá con mi conferencia 50 claves para enamorar a sus clientes y voy a estar en Yopal con Diana Parson en un seminario que se llama así se habla en público pida información y con mucho gusto se la damos invierte en capacitación lo decía Peter Drucker quien dice que la capacitación es costosa es porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia era todo por el día de hoy maestro Rey Martín agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa